Con este video, complacemos a María Nájera, quien pidió se hablara de los elementos prehispánicos de la moneda de 10 pesos. Esta es una moneda bimetálica, cuyo centro es la reproducción de una parte de este monolito, el mal llamado calendario azteca. El grabado solo representa uno de los cinco círculos que integran la pieza original. Ahora, imagina que en lugar de este diseño hubiera solo números en la moneda. ¿Por qué sería esto? Porque cada una de sus partes tiene valores tanto matemáticos como filosóficos, que interactúan entre sí. En otras palabras, para quienes sabían darle lectura a sus elementos constitutivos, la pieza era lo que para nosotros hoy sería una calculadora o computadora, no una mera pieza decorativa para tomarse fotos junto a ella. Sobre esta moneda, la página oficial del Banco de México la cita como la piedra del sol. Pero esta denominación para nada se le puede ya considerar como cierta, pues su centro y el resto del conjunto miden los movimientos de los cinco planetas visibles al ojo humano del sistema solar. De la luna, el sol, constelaciones como las pléyades y por supuesto eclipses. Ahora, en otras ocasiones he referido que las culturas prehispánicas medían la duración de un actual mes con solo 20 días. Mes que aparece en el segundo círculo del monolito. Claro, que este no fue incluido en la moneda. Pero de este que se integra de 20 signos, varios se repiten en el círculo más interno, los cuales citamos y resaltamos con su respectivo nombre en náhuatl. Cocodrilo o cipacti. Pedernal o tecpatl, que aparece en dos ocasiones. Jaguar u ocelot. Agua o atl. Mono o osomatli. Lluvia o kiahuit, que también aparece en dos ocasiones. Viento o ehecat. Caña o acatl. Casa o cali. Y movimiento u olin. Sobre este último, hagamos una mención especial. Este también fue acuñado en otra versión de la moneda de 10 pesos. Más precisamente en la conmemorativa del año 2000 y algunas más de años subsecuentes. Fue grabado en cuatro ocasiones, como ves aquí. Claro, este símbolo también fue tomado de un códice. Y aquí lo tienes. Ahora, junto a cada uno de los signos ya referidos, apreciemos varios puntos. Puntos que propiamente se llaman numerales. Los numerales, al combinarse con cada signo, nos dan fechas. Las cuales tienen un lugar asignado dentro del calendario sagrado prehispánico de 260 días, llamado entre los nahuas, tonalpohuali. El cual, graficado con valores arábigos, para así poderlo entender mejor, tendríamos como ejemplo el siguiente. De todas las fechas resaltadas, solo destacaremos cinco como ejemplo. Fechas que son conocidas como las cinco eras. Si buscas en YouTube, fácilmente encontrarás videos que hablan de estas eras y de las razas que supuestamente habrían vivido en cada una de ellas. Dándole, según el video que consultes, un determinado sentido cronológico a cada una de ellas. Sin embargo, cuando de verdad consultamos las fuentes históricas, existen diversos criterios que las catalogan en cuanto a su orden. Es decir, no existe un criterio único para decir cuál era empezó primero y cuál fue la cuarta. Precisado lo anterior, hagamos el ejercicio de colocar estas fechas en el calendario de 260 días. 4 viento, 4 jaguar, 4 agua y 4 lluvia. Y de una vez coloquemos la quinta. 4 movimiento. Ubicadas estas en la gráfica, ya puedes hacer cálculos hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Fechas que en muchos casos tienen asignado también valores históricos y filosóficos, poniendo como ejemplo de ello una fecha más. La correspondiente al Toscaña. Toscaña se dice en náhuatl o meácatl, siendo que según su cosmovisión, en un año Toscaña, se habrá comenzado a elaborar la pieza original. Y a su vez, en cada año Toscaña, que se repetía cada 52 años, los mexicas celebraban los encendidos de fuego nuevo, dando inicio así a un nuevo siglo para ellos. Otro ejemplo de fecha con sentido histórico que aparece en la moneda, es la correspondiente al Cuatro Movimiento. Fecha que dio nombre a la Quinta Era de la Humanidad, la cual nos ha tocado a nosotros vivir. Pero resulta además que según las fuentes históricas, en un día Cuatro Movimiento se habría fundado Tenochtitlán en el año de 1325 d.C., fecha en la que también se celebraba a los guerreros águila. Ahora, las cuatro eras previas al Quinto Sol, o Cuatro Movimiento, también tiene asignado el tiempo que habría durado cada una de estas. Así, el Cuatro Jaguar habría abarcado 676 años. Cuatro Viento, 364. Cuatro Lluvia, 312. Y Cuatro Agua, 728 años. Por supuesto que todas las fechas previamente relatadas eran la base para la medición de múltiples fenómenos astronómicos, las cuales actuaban junto con los demás círculos del monólito original. También podemos identificar aves en su centro, las cuales simbolizan posiciones del Sol a lo largo del año en la bóveda celeste, tales como un águila con sus garras extendidas, que identifican la época del verano en el hemisferio norte, siendo que el Sol está en su mayor esplendor o potencia. Por ello, es representado con un águila con las alas extendidas. Un colibrí, representando a Huitzilopochtli, la deidad patrona mexica, y claro al Sol, cuando éste se ubica al sur según la rotación de la tierra cuando es el solsticio de invierno. Y porque el Sol es pequeño en cuanto al calor que produce en invierno, a diferencia de lo que pasa en verano, por eso es representado con un ave pequeña como el colibrí, así como una mariposa que aparece en los dos pasos cenitales. Días en los que el Sol está en la parte más alta de la bóveda celeste, siendo que por esa situación desaparece cualquier sombra que pueda proyectarse de éste durante unos minutos a lo largo de esos fenómenos astronómicos. Pasemos ahora al rostro central. Nuevamente citando al Banco de México y a la mayoría de opiniones, estos refieren que el rostro que observamos en él es el del Sol, o Tonatiu en náhuatl. La verdad es que tampoco esto ya es cierto. No es Tonatiu, sino Tlaltecutli. ¿Y quién es éste? Es la tierra misma. Tlaltecutli, traducido al castellano, significa señor, señora de la tierra. Ello debido a que según sus creencias, la tierra tiene las dos esencias masculina y femenina. Su rostro se encuentra lujosamente ataviado, con un copili o tocado, con el numeral dos caña en su frente como ya dijimos, un anacastli u orejeras, un ayacastli o nariguera, un koshkali o collar de siete cuentas, pintura facial roja, un tentlet o besote, que en realidad es una lengua de obsidiana, un coscapetl o pectoral con dos símbolos de Venus, también llamados kinkunce, además de cinco plumas. Precisando que los kinkunces es un ejemplo más de que los grabados que ahí aparecen no solamente representan al sol, sino también a otros astros, siendo que en específico los kinkunces son representación del planeta Venus. Venus, que es Quetzalcóatl o Tlalhuizcalpantecutli. Y claro, estos kinkunces tienen varios valores numéricos para realizar cálculos de la órbita de este planeta, de sus alineaciones astronómicas y muchas cosas más. Pero de forma general, podemos decir que todo este ajuar del rostro no se queda solo en el mero simbolismo estético, ya que cada línea también tiene asignados valores numéricos, multiplicadores y repetidores para realizar cuentas astronómicas. Y si se refiere cada línea, cada trazo, cada elemento del grabado de la moneda, créanme que no acabaríamos pronto. Dándonos así una pequeña idea de todo el simbolismo que tenemos en nuestras manos con esta bonita moneda. Así que gracias queridos Quetzales por su atención a este video, mucha salud y alegría para su vida y la de todos sus seres queridos. Nos vemos en la próxima de parte de Alcú. Gracias.